Gracias a todos ustedes, al canal América TV, a la emisora Cibestero 88.3, hoy para dar un balance de satisfacción y del deber cumplido a todos los comunales de Cibatel. Celebramos nuestra primera asamblea general de rendición de cuentas, decirles que tuvimos la asistencia de las 45 juntas de acción comunal, con ellas logramos tener de los 166 afiliados o delegados que tenemos, tuvimos 147 asistentes, entonces eso es un balance muy positivo, logramos entregar estados financieros, logramos entregar el proyecto de distribución de excedentes que gracias a las empresas que todos los empleados días o juntas trabajan y luchan día a día para mantener esas empresas, se generaron unos resultados, unos excedentes que hoy se entregaron a la asamblea general y ella resolvió cómo se van a utilizar esos excedentes. También logramos con todos los comunales tener una charla muy amena con la administración municipal en cabeza del ingeniero de San Arasmo Montoya, quien nos acompañó y mis agradecimientos a él por habernos acompañado a tan bonito evento del día de hoy de rendición de cuentas de asojuntas. Es una costumbre realizar nosotros la rendición de cuentas en un lugar diferente a Cibaté, donde podamos también, aparte de entregar estados financieros y asamblea general, atender a nuestros comunales como se lo merecen y eso hicimos el día de hoy y bueno, esperamos que sea una tarde de integración comunal la mejor. Hoy, desde el municipio de Mesitas del Colegio, estamos en la rendición de cuentas anual de la Asociación Municipal de Junta de Acción Comunal. Muy contentos con la participación de nuestros afiliados a la Junta de Acción Comunal, en donde contamos con la presencia de alrededor de 160 afiliados y también con la presencia del señor alcalde, el señor Eduardo Montoya Camalgo, quien también disipó muchas de las dudas que los comunales tienen en relación al desarrollo territorial de sus sectores. Importante que fue aprobado el informe financiero de la asociación, los estados financieros que permitieron generar algunos recursos que se han invertido en esta vigencia en pro y beneficio de fortalecer esos programas empresariales que manejamos desde la asociación y de igual manera fortalecer el actuar y el mismo desempeño de cada uno de los presidentes y delegados en sus juntas de acción comunal. De verdad que muy agradecidos con el presidente de las juntas que lideró la reunión por ser especialmente el presidente. De igual manera con los medios de comunicación, un agradecimiento especial a todos y cada uno de los participantes, así como a ese equipo logístico, a los muchachos de las juntas que siempre prestan ese servicio y ese acompañamiento que fortalecen el desempeño y el actuar de estas reuniones y asambleas que desarrollamos en pro y en beneficio de las comunidades y bateñas. Bueno, el día de hoy nos encontramos compartiendo con nuestros comunales. Estamos participando y acompañando su primera asamblea del año 2022, una asamblea de rendición de cuentas con todas las juntas de acción comunal del municipio, invitados por Asojuntas, por su presidente Obdulio y por toda la junta directiva. Tuvimos la oportunidad de escuchar a algunos de los comunales en este espacio con algunas solicitudes y demás, también las solicitudes que tiene Asojuntas. Entonces, queremos invitar en primer lugar a todos los comunales para que sigan trabajando de la mano con Asojuntas y con la administración municipal, invitarlos para que participen de la convocatoria de los convenios solidarios que realiza la administración municipal para esta vigencia 2022. Van 24 juntas de acción comunal beneficiadas, llevamos un poquito más del 50%. Esperamos que este año podamos tener la participación de más de 10 juntas de acción comunal para avanzar de una manera importante con el cumplimiento de esta meta. Seguiremos trabajando de manera articulada con Asojuntas, con todas las juntas de acción comunal, porque este es un gobierno que trabaja con las juntas de acción comunal, entrega unos recursos para que sean administrados y ejecutados por ustedes, los comunales, y pues hay que tener también algo presente, y es a toda la ciudadanía, invitarlos para que acompañen a Asojuntas de acción comunal, acompañen a Asojuntas, no los dejen trabajando solos, porque el trabajo lo hacemos en equipo, la administración municipal, Asojuntas, las juntas de acción comunal y toda la ciudadanía. Hay muchos trabajos que requieren de esa intervención mancomunada, de trabajo en equipo y pues obviamente con otras entidades descentralizadas como las empresas de servicios públicos, el Instituto Municipal para el Deporte y la Regredación y todas las entidades de la Gobernación. Entonces, aquí seguimos trabajando en equipo por todas nuestras juntas de acción comunal. Me pareció bastante bueno, pues no tenía mucho conocimiento de cómo se maneja este tema de Asojuntas, de las delegaciones. Veo que en la pandemia, y felicitar de antemano a toda la empresa de América TV, a su canal, a su junta directiva de Asojuntas, porque en los balances que se presentaron, pese a la pandemia que fue muy dura y que muchas empresas se quebraron, esta empresa sí tuvo un declive pero no fue significativo y que gracias a sus directivos, hoy logramos pues tener un día como para compartir y muy seguramente tendremos unos recursos, las juntas de acción comunales como se ha venido llevando en otros años para pues tener unos recursos para vivirnos. Agradecer también a toda la administración municipal, a todo lo que es Secretaría de Gobierno, a la señorita Viviana Nicolás, que nos han servido de gran apoyo, en especial como repito a los que somos nuevos y que de alguna manera u otra pues nos han venido encaminando en esto y acogerle amor a lo que es la acción comunal, porque pues esto hay muchos que nacen con lo que es ser un líder y ser un comunal, pero hay muchos que muy poco a poco hemos venido forjándonos y le hemos venido cogiendo cariño a esto que es bastante chévere, entonces muchas gracias. Pertenezco a la vereda Chaco, a Sector Primavera y el día de hoy quiero hacerles la invitación para que se unan y apoyen este gremio comunal, ya que pues no es un secreto que el ser comunal no tiene raza, no tiene género, no tiene edad y es una labor muy bonita que se basa en pro y beneficio del mismo sector donde pertenecemos, entonces un saludo muy especial a todos, cordialmente la invitación para que apoyemos y gestionemos la labor comunal y bueno pues deseándoles a todos un excelente día, muchas gracias. Soy integrante de la Junta de Acción Comunal del barrio Balcón de San José como delegado de Asojuntas, el día de hoy estuvimos compartiendo con los diferentes barrios, diferentes veredas como tal con la Junta Directiva de Asojuntas en cabeza de nuestro presidente Obdulio Benavides donde se rindió un informe y compartimos con los diferentes sectores, diferentes barrios, diferentes veredas y cada uno dimos nuestro punto de vista donde pues todo fue transparente, un informe muy transparente, muy claro y la idea es trabajar en pro de nuestra comunidad donde todos seamos beneficiados, donde toda la comunidad gane. Invito a la comunidad cibateña en general a que cada vez seamos parte de Asojuntas, de que integremos esta gran entidad, de que cada vez nos afiliamos, nos unamos más, ya que esto beneficia a nuestro pueblo, a nuestra comunidad y aporta mucho para el avance como tal de todo nuestro pueblo. Salud muy especial, Dios los bendiga y que estén muy bien. Conexión El Noticiero